Andy, voy rápido con tu móvil en vivo, te vemos, te escuchamos. Andy, adelante. Alta Córdoba, Lagarto, estamos en Sucre, al 2800, apenas a una cuadra de la cancha de Instituto, el Monumental de Alta Córdoba, justamente. En esta casa, ayer cerca de las 7 de la tarde, ingresaron rompepuertas, le desvalijaron por completo la vivienda a esta familia de este barrio. A ver, estamos aquí con Roxana. ¿Ustedes se habían ido a votar, Roxana, a San Carlos Minas? Sí, nos fuimos a votar a San Carlos Minas, ya que yo soy una colaboradora incondicional con el gobierno de Unión por Córdoba, y militante del próximo gobierno, Martín Llargiora y Juan Esquiaretti. Los vecinos nos llaman, que habían sentido una explosión, y tenían miedo de entrar. Lo que yo le pregunto al jefe de policía, ¿cómo es posible que pueden haber habido solo 5 móviles ayer en la calle, acá en Alta Córdoba? Mira, lo que yo le pido es más seguridad, por favor. ¿Cómo fueron los hechos, Roxana? ¿Cómo ingresaron? Contame qué fue lo que rompieron, por dónde entraron a tu vivienda. Bueno, explotaron acá el portón, rompieron el automático del portón, acá se encontraba la EcoSport, se llevaron la EcoSport, ingresaron, y bueno, trataron de llevar todos los electrodomésticos que estaban a mano. Y lo que yo calculo es que tienen que haber sido varias personas, porque calculan que en el lapso de una media hora se llevaron todo. ¿Y no escucharon los vecinos? Hay casas al lado, y era un momento en el que estaba cayendo el sol, o sea, digamos que todavía había algo de claridad. ¿No vieron nada? ¿No escucharon nada? Sí, sí escucharon. Lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo, y bueno, no se quiere meter, ¿me entendés? Tienen mucho miedo, como lo tengo yo en este momento. Yo en este momento tengo mucho miedo de hablar, tengo mucho miedo de estar acá en mi casa. Mis hijas no querían entrar anoche, lloraban, y la impotencia que uno siente. Te roban una parte moral tuya que no la recuperás nunca más. ¿Crees que estaban marcados? ¿Que sabían todos los horarios? ¿A qué hora se habían ido? ¿Cuándo volvían? Yo creo que sí, creo que sí, que es alguien que tiene que haber sabido bien los movimientos de nosotros. Mi marido es policía, y creo que tengo mucho miedo de hablar, no sé por dónde viene la cosa. ¿Pudo haber sido un pase de facturas, decís, por algo? La verdad que no sé, no te sabría decir, y te vuelvo a repetir, que tengo mucho miedo de hablar. Por eso, yo le pido al gobierno que entra, como ya le pedí en los otros medios, a Juan Esquiaretti y a mi amigo personal, Martín Yargiora, que por favor, cuando ellos asuman, esto tiene que terminar. La impunidad que sentimos en 25 años de trabajo, en media hora te roban tu vida, te roban tu dignidad, tu moral, que no la recuperás nunca más, nunca más. Entonces, particularmente, lo vuelvo a repetir incansablemente, esto se tiene que terminar. La ola de inseguridad que tenemos cada vez es peor, y lo decimos todos, todos los que vivimos en Córdoba. Así que, por favor, señor jefe de policía, como esposa de un policía, se lo pido encarecidamente que nos brinde la seguridad que necesitamos. Gracias, Roxana. Te voy a mostrar si vos querés. A ver, pasamos rápidamente, Lagarto. Queremos saber aquí cómo fue el ingreso de los delincuentes por la vivienda, ¿sí? La verdad que aquí van a pasar ustedes a ver, a través de nuestras cámaras, en qué condiciones ha quedado esta vivienda, que ya no tiene prácticamente electrodomésticos. Aquí tiene el espacio donde estaba el televisor y tenía un montón de electrodomésticos más que ya no tenés. Sí, acá las computadoras, que ya no tengo nada. Ya levanté un poco, vamos a seguir acá en los dormitorios. Pero volvieron incluso en los dormitorios en donde están tus hijos, tus familiares, ¿no? Sí, me revolvieron todo, me llevaron un dinero importante que teníamos ahorrado para mi hija, que terminaba su secundario, y le queríamos regalar un autito. Este es mi dormitorio, revolvieron todo, sacaron el dinero que lo habíamos sacado de un plazo fijo del banco. Y acá sacaron otro LED. La habitación de mi hija, que está ahí al lado, también nos sacaron todos los electrodomésticos. Sinceramente, con una impunidad tremenda. Gracias, Roxana, y gracias por permitirnos ingresar a tu intimidad. Siguen ustedes así, Lagarto. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, esto es un combo que se llama impunidad, por un lado porque los ladrones saben que la justicia, por aplicar técnicamente lo que dicen las leyes, entran por un lado y salen por el otro. Está también la indiferencia de la gente, que dice, bueno, yo no me meto. Y también puede estar allí mezclado algún yerro en el diagrama policial. Entendiendo que la policía no puede estar en todos lados. Pero a mí me parece que hay una fábrica de ladrones que ojalá el próximo gobierno pueda combatir. Es decir, combatir la pobreza, combatir la marginalidad, y también encargarse de modificar algunas leyes que no nos dejen tan al descubierto. La reincidencia es altísima. La reincidencia de los delincuentes es altísima. Por lo tanto, por allí también pasa un poco la cuestión. Y la indiferencia de la gente también. Esto ocurrió seis y media de la tarde. El no te metas. Al frente de la casa de esta señora hay un negocio, hay un pequeño negocio familiar. O sea, hay movimiento de gente. Hay movimiento de gente. Y cuando le fueron a preguntar, creíamos que eran ustedes que estaban sacando cosas de la casa en la camioneta. Estaban llevando la camioneta cargada con todos los electrodomésticos que recién señalaban a una señora que la habían robado. Bueno, no. No.